Hoy es el día de los niños. Es el último día de la semana dorada. Vaya mierda de vacaciones tienen, por favor. Luego los suicidios están por las nubes. En Japón, si es que no me extraña, si los tratan como auténticos esclavos. De día, me voy a dormir, que os den. Podríamos volver a jugar al juego online. Por cierto, no solamente pasa el día, pasa el día entero. Nos hemos tirado 24 horas diciendo que la luz del sol está sobrevalorada. Avisearse otra vez a buscar a Yukari, o a los ancianos, o sabe Dios. Pero el problema es que salgo de casa, y esto es uno de los problemas más grandes del juego. No puedo jugar al juego online, pero acabo de subir de rango en el juego online. O sea que dudo que pueda volver a hacerlo del juego online. La cosa funciona más o menos así. Llevas durmiendo 24 horas, tío. Vale que a lo mejor el otro día te quedaste hasta esta tarde, pero que han pasado dos días. Vas a pararte la semana durmiendo. Tres días de vacaciones que hay. Joder, aquí jico. ¿Cómo estamos? ¿Algún plan? Lo mismo de ayer no vas a decir, ¿no? Estupendo. Ni siquiera puedo... Vale, lo que tú digas. Voy a guardar. Siento que mi vida está un poco más realizada ahora. 24 horas de juego ahora sí que es un poco más realista. Si voy a Maya de nuevo, estoy seguro que no va a haber evento. Muchas veces los eventos van a ser, has hablado con no sé quién, y ya está, y no van a decir nada más. Porque tiene que pasar X tiempo para que podamos seguir aumentando la relación. Entonces hay que irse... Turnando. Voy a ver si me encuentro por ahí a... Acabo de guardar, o sea que siempre puedo echar para atrás. Voy a ver si están los abuelos o algo. O no sé, ¿alguien? Interesante. ¿Y what are they? Ah, ¿abuelos? ¿Estáis por ahí? Ya que tienes a como se llame, pues deberías entrar y eso vale. Y aunque no también. Aunque al final acabarás teniendo alguna persona de todos los tipos. Hola, pensaba que estaríais cerrados por ser la semana esta, pero no. Trabajarais todos los días. La tienda de libros usados. ¡Es raro! Juraría haberlo dejado por aquí. Pero no puedo encontrarlo. ¿Buscas algo limpiando la tienda? ¿Busquéis algo o estáis limpiando la tienda? Que pocas opciones tengo por ahora. Necesito más gente. Más relaciones sociales. ¿Buscáis algo? Este es el bueno con los abuelos. ¿Buscáis algo? ¿Buscáis de chan? No prestéis atención a si la gente entra por la puerta. Se podían ponerse a robar aquí lo que quisieran. Gracias por la información. ¿Cómo sabíais que estaba... ¿Cómo sabéis que estaba buscando algo? ¿Eres psíquico? Bunkichi parece sorprendido. Estoy buscando mis gafas. No mis gafas, mi cartera. No parece que puedo encontrarla. Debe estar por alguna parte. Te ayudaré a buscar. Debe estar por alguna parte. O te ayudaré a buscar. Seguro que la tienen en el bolsillo. Estas cosas pasan. Por algún la estarán. O sea, no les han salido piernas y se han ido corriendo. Dos, dame tu estúpido enlace social de estos. Vale. Oh, parece que puedes leer mentes. Estaba pensando que sería bueno que alguien nos echa una mano. Bunkichi parece estar sorprendido. Buscas la cartera con los dos. Que tienen nombres demasiado complicados para decirlos. ¿Dónde puede estar? Espera. ¿Qué estamos buscando? Oh, no. Oh, oh, oh. ¿Por qué me habéis dicho que venga con los abuelos? No recordaba a este personaje. Oh, Dios santo. ¿Quién te ha dibujado los ojos? Misterioso extranjero. ¿De qué país puede ser? Del único país. He encontrado esto fuera. ¿Es tuyo? Oh. ¿Es tuyo? No sé. Es el estudiante de intercambio francés. Porque no podía ser de otro sitio. El misterioso extranjero. Que por algún motivo tiene un abanico. Le entrega la cartera a Bunkichi. Oh, esto es. Lo estaba buscando. Estaba buscándolo por todas partes. Mi cartera. Bueno, no es una cartera dorada. Pero estoy contento de tenerla de vuelta. Es Shurimasen. Perdone. ¿No eres tú el estudiante de intercambio que todo el mundo está hablando? Vamos a la misma escuela, Gekoukan. Encantado de conocerte o porque... Dios santo. Porque quiero decir... ¿Quién eres tú? Me gustó antes de que ponga huevos. Antes de que se multiplique. Encantado de conocerte o... ¿Quién eres tú? Porque... Tengo que poner una voz más grave. Así... ¡Oh, la, la! Vamos a la misma... No sé. Ya pensar en algo para el cabacho. Es cabacho. Es que es rubio y cara de cuchimizado. ¿Quién eres tú? Me encanta conocerte. ¿Quién eres tú? ¿Quién cojones es tú y por qué eres cabacho? Tiene que haber un cabacho en el juego. Si no, no cagan. Bastantes frases en francés tenemos ya con la otra. Te presento a mi... No, no te presento a mi sur. Ni de coña. Está pillada. ¿Quién eres tú? ¿Vengo de Francia para estudiar en el extranjero? Me llamo André Laurent... Me quejo de los nombres japoneses. ¿Qué coño es esto? Me llamo André Laurent... Pero todo el mundo me llama Bebé. O Bebé. Vamos a llamarle Bebé. Hola Bebé. Vete de mi vista, Bebé. Encantado de conocerte o punto suspensivo. Fuiste tú el que preparaba matón de cine. Efectivamente. Le dieron la bienvenida en plan... Bienvenido a Mr. Marshall. Pero en Japón. Y con un francés. Y le hicieron un festival de cine en su honor. Es un bebé. Cara de bebé... Bueno, un poco estirado. Tiene cara de bebé. Cara de estos bebés que le tienes que decir a la gente... ¡Dios, qué mono es! Y luego... Para ti, para adentro, está diciendo... Ni de coña. O sea, es el bebé más feo que he visto en mi vida. Pero si le dices a alguien que su bebé es feo... Pues es como si le estuviera faltando al respeto... De la peor forma posible. Y tienes que tragarte las palabras. Pero para adentro... Y estás pensando... ¡Joder, qué bebé más feo! Pues es más o menos eso. Nada. Es encantado de conocerte ahí también. Trabajo... Oh, no. Trabajo en la... En la sala de... De estudios económicos. De economía de casa. Economía casera. Todos los días. Si te aburres, ven a decirme hola. Sí, cuenta con ello. Espero verte. Sayonara, goodbye. Bebé. El bebé se ha ido de la escena. Bueno, parece un chico interesante. Sí. ¡Ja! Pensaba que lo había puesto en mi cartera para no perderlo. ¡Ah! Aquí está. Lo encontré. Estaba aquí. Cariño, esa llave es... ¿Para qué es esa llave? Venga, cariño. No... Sabes para lo que es. Es la llave de nuestro... Del coche de nuestro hijo. Viendo a Poyeces Chan me recordó... Como solían ser las cosas. No he oído el rugir del motor en mucho tiempo. ¿Cómo que...? ¿Qué tal parezco, cariño? Por favor, no. ¿Por qué tienes que meterte dentro de un coche? ¿Quieres que acabe sola? ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto sobre...? No. ¿Qué hay de malo en un coche? ¿Estás? ¿Tienes miedo de estar sola? Es evidente. ¿Qué hay de malo... ¿Qué tiene de malo un coche y estás...? ¿Tienes miedo de estar sola? Momento de recordar al hijo. Hemos tenido un momento... Así... Más ligero. De humor. Humorístico. Con un francés que no venía a cuento de nada. Y de repente... ¡Tu hijo está muerto! Chan, chan, chan... Música. ¿Dos? ¿Por qué la una es muy obvia? Yo creo que es al revés. La dos es muy obvia. Pero oye, dos. ¿Tienes miedo de estar sola? Por supuesto, joder. Murió el chiquillo. Y la otra de que hay de malo en un coche. Pues accidente. El chiquillo murió en un accidente. Las dos son obvias. Pero bueno. Pues es Chan. Siento haber levantado mi voz. Te... Te ha asustado. Efectivamente. Nuestro hijo. ¿Recuerdas lo...? ¿Ves? No ha aumentado la relación. Tenía que haber dicho la otra. No sabéis. ¿Recuerdas lo que te dije? ¿Cómo... ¿Cómo murió? En su camino de casa del trabajo... Se metió en un accidente. Fue... Fue golpeado por un... Fue un... Pero sí voy a juzgar. Te voy a juzgar un poco. Que lo hayas pensado nada más. Eres una mala persona ya. Por estar pensando estas cosas. Pero ok. Siento ir eso. ¡Qué mala suerte! Sí, sí. Mala suerte. Efectivamente. Ha perdido un hijo. De eso va la movida. No tenemos ningún tipo de... De habilidades sociales. Santo Dios. O sea... Pensarlo... Pensarlo nada más. Ya es... Ya es como... Joder. Me siento mal por dentro. Siento ir eso. ¿Puedes echar? Por favor, golpéame. Golpéame por ser tan insensible. Con toda mi situación se me olvidó considerar cómo mi mujer podría sentirse. Soy tan... Soy un... Parece que Bunchiki se siente culpable. Bunchiki y Mitsuko... Te dijeron la verdad sobre la muerte de su hijo. Ahora tu relación es más fuerte. Tu hijo está muerto. Así que rompamos una botella. Tienen que celebrarlo... Con romper una botella porque sí... Y ahora puedes crear personas ligeramente más mejores que antes. Siéntete orgulloso. Su hijo sigue muerto. Bien. Nivel 3. No está mal. Hay 10 niveles. O sea que aún queda. Aún queda drama de hijos muertos. Y abuelos indefensos en la tienda esta. Súper bien organizada. Se está oscureciendo. Ah, ¿por qué? Debemos dejar que esto nos... Nos arrastre hacia abajo. Nos deprima. Ya que he encontrado mi cartera. ¿Por qué no caemos fuera, cariño? Gracias por buscar con nosotros, pues. Lechan, considera esto tu paga. Me ha dado medicina. Fantástico. Sin ningún tipo de perfección, ¿verdad? Estupendo. Coge un... Robamosle las medicinas a los abuelos. Seguro que nos necesitan. Después de decir adiós a la pareja. Nos vamos al dormitorio. Irás con el cabacho si puedo evitarlo. Si puedo evitarlo, no. ¿Qué pasa, tío? Ah, ¿estás solo? Senpai todavía no han vuelto. Así que podemos... No podemos ir a Tartarus hoy. Yucatán dijo que iba a estudiar, pero... No, yo. Yo voy a encontrar algo divertido que hacer. Buen trabajo. Yo voy a estudiar como los locos, pero antes... Otro café. Y antes... Al retrete otra vez. Solo porque sí. Hoy no me vale de nada venir al retrete, pero da igual. Te sientes normal. Ha sido una pérdida de tiempo. Vamos a salir. Vamos a tomar un café o vamos al karaoke y a estudiar. Hay que estudiar más todavía. Mañana son los exámenes ya, creo. O sea que... Va a haber una temporada de exámenes. Y luego cosas. Pero... Quería a lo mejor haber hecho el everstando ahí más corto, pero lo tengo que extender un poquito. ¿Café o karaoke? ¿Café? ¿Caraoke? ¿Café? ¿Caraoke? ¿Caraoke? ¿Café? ¿Caraoke? ¿Café o karaoke? No sé decidirme. ¡Rápido! ¿Alguien nuevo en el club? No creo. Voy a mirar. ¿Zombie? No puedes pasar con calcetines blancos. Gracias, zombie. Nadie nuevo, ¿verdad? No. Adiós. ¿Cómo? No puedo esperar a que sacan los enlaces sociales de por aquí. ¿Quieres saber tu fortuna? No, lo siento. Te había olvidado. Me voy. ¡Caraoke, karaoke! Vamos a karaoke que no vamos nunca al karaoke. ¡Caraoke! Cuesta 800 ligeramente más caro. Vamos para allá. Hasta medianoche aumentemos el valor. O el coraje o como sea. Tu coraje ha aumentado. Se está haciendo tarde. Vamos al dormitorio a estudiar. Y posiblemente a ser asaltados por el chiquillo nocturno. ¡Ah! Hay un paquete en tu habitación. Es la cosa que compraste de Tanaka. Básicamente. Es un Slash War que no sé para qué sirve, pero me lo voy a equipar solamente porque dice Tanaka. ¿Qué harás? ¿Estudiar? Tenemos que... Exámenes y movidas. Con estudiar por la noche no vale. Estudiamos un sábado por la noche. Con eso ya tenemos que sacar 10 y 11. No es normal. Tu nivel de estudio es aumentado. ¡Oh! Ahora se ha convertido de vago en normal. Somos estudiantes normalitos. A ver si un 5 raspado podemos sacar. Vamos al karaoke y después del karaoke a estudiar. Ninguna persona en su sano juicio después del karaoke estudiaría y se enteraría de algo. Te están sonando los... Los oídos se están pitando, pero ok. Sin embargo, parece que te has quedado atascado en tu peor asignatura. ¿Te encuentras muy cansado? ¿Estás sufriendo fatiga? Mierda, me he cansado. Has estudiado suficiente por hoy. ¿Me he cansado y mañana empiezan los exámenes? Ande y viste a la mierda juego. Menuda encerrona. Tú, resfriado. O sea, ha empeorado porque estás cansado. Estoy resfriado de repente. Ha sido oír la palabra exámenes y ya está. Así, uy, qué mal me siento. No puedo ir a clase. Tendrán que repetirme el examen otro día. Todo el cuento del mundo. Hemos estado bien. Hemos ido a Tartarus. Le hemos liado aparte. Hemos matado demonios y polleces. Dicen la palabra examen y... Dices, uy, el hígado. Me duele. Escuchas una conversación. La semana duela ha terminado. Estoy muy triste. ¿Sabes? Los conejitos mueren por tristeza. Vale, lo primero. No eres un conejo. Lo segundo es solamente un rumor. Que de eso nada... Pensaba que era un hecho científico. Pero hablando de estar triste. Vi a un chico de la escuela elemental en Naganaki Shrine. En el templo de Naganaki. La última vez que visité. Parecía muy triste jugando ella sola. Sentí pena por ella. Oh, vale. Eso lo tenemos que ver también. Déjame alegrar ese conejo. Dejar los dobles sentidos. Dime que los exámenes no empiezan ya. Dime que empiezan dentro de un par de días que me... Tengo que ir al hospital. O al enfermero misterioso. Eh, no me apetece enseñar hoy. Estaba viendo la televisión la noche anterior y había una especial sobre pérdida de peso. Cuanto más bebas, más delgada te volverás. Sí, claro. ¿Qué hay de la presión osmótica, eh? La... Es desinformación, pero la gente cree lo que ven en la televisión. Muchas compañías dicen cosas como nuestro producto contiene minerales, pero es un montón de mierda. Hay poco menos que unas que trazas de elementos... Que trazas de lo que sea que están hablando. Es insignificante. ¿Sabías que hay diferentes nombres para el agua dependiendo de la cantidad de calcio o magnesio? Parece que sabes la respuesta. Puede decir, sorprendeme. Estoy enfermo. ¿Qué haces? ¿Cómo llamas al agua sin mucho calcio o magnesio? Hard water. O sea, agua dura, agua suave. O sea, sí, agua blanda, agua suave o agua natural. Sin mucho calcio y magnesio. Supongo que soft water tendría sentido. Agua suave. Agua ligera, de esta que la llaman en todos los anuncios. Creo que debe ser esta. Pero no estoy seguro, eh. A lo mejor es agua natural. Ah, está bien. Estás mejor informado de lo que pensaba. La mayoría del agua de Japón es agua... Agua ligera. Por eso, muchos japoneses... Encuentran extraño beber agua fuerte. Porque si beben agua fuerte, literalmente es agua ras. Espero que no lo beban. Pero por llamarlo de alguna forma como traducción literal, agua fuerte... Vamos a... Porque están... Están habituados a beber el otro tipo de agua. Recuerda, cocinar arroz con agua pesada arruina el sabor. Así que veamos a los... Ahora echemos un vistazo a los varios iones de agua. Ha dado la correcta respuesta. Eres más guay y más sexy. Pero tiene que ser agua ligera. No tendría sentido ningún... Bueno, agua natural podría haber sido, pero vamos. Vamos, bajen minerales, pero agua ligera o de esta mineralización débil, que lo llaman ahora. Mierda seca. Qué mala. Agua para débiles. ¿Cómo estás? ¿Me das más resina? ¿No? Vale, que lo que tú... Me voy. Bien. Podemos ir a la enfermería. Estamos enfermos de la hostia. Aunque no lo parezca, como no podemos mostrar emoción nunca jamás, de repente estamos enfermos porque estudiamos el otro día, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Así que voy a la enfermería. Es más, te digo una cosa. A lo mejor me puedo poner bueno yendo al váter. La sana... El remedio tradicional de irnos a cagar para sentirnos mejor. Mejor te sientes, pero a lo mejor hasta me cura la enfermedad. ¿Te has aliviado? Tu condición se ha vuelto cansado. ¡Ja! He mandado la enfermedad por el retrete. Estupendo. A lo mejor voy a ir a la enfermería de todas formas para que me quiten el cansancio. Porque te pueden quitar el cansancio y a lo mejor hay algún evento que no hemos visto con el tío del enfermero misterioso. Aunque hoy es miércoles. ¿Había algo los miércoles? Podemos ir a ver al gabacho. O podemos ir a ver a... Creo que a los deportes. O podría ir a cagar a otro váter distinto. A hacer turismo de retrete. ¿Qué hago? Porque que yo sepa creo que voy a poder hacer entrenamiento. Con el pupas este del chándal. Podría ir a ver al gabacho. Y podría ir a la enfermería. Me da coraje ir a la enfermería. Pero hay que estar creo que cansado. O enfermo. A la chica. ¿Qué chica? ¿Cuál chica? Templo. ¿De qué estés hablando? Ay, coño. El templo con la chiquilla. Es verdad. Estoy cansado. Pero da igual. Chiquilla. Al rescate. Que le den al francés. No me acordaba de la chiquilla. Del templo. Literalmente del templo. El templo de como se llame. Es que no me acuerdo el nombre. Pero sí. Es que dices templo. Y digo templo. Es que como no hemos ido nunca realmente. Porque no había nada hasta ahora. Al templo vamos. Esto es nuevo. Estaban hablando de lo del templo. Sí. Y ya verás. Como estaban hablando de lo del templo hoy. Y hoy no va a estar pa joder. Naganaki. Chiquilla. Rescate. Tío. Emo. Hola. Soy literalmente un extraño. ¿Quieres hablar conmigo? Tus padres están educados fatal. Hola. Soy Maiko. ¿Qué eres tú? Un extraño. Mamá y papá me dijeron que no hable con gente mala. ¿Eres malo? No. Soy bueno. O sí. Realmente malo. No. Soy bueno. Y sí. Realmente. ¿En serio? No. No. Como si ves a una persona extraña. Tú no le hables. Por si acaso. ¿Y qué haces sola en el paro? El parque del templo. Por la tarde. Sola. Con la carta de colegio todavía por algún motivo. Ay, Dios santo. Sí, soy realmente malo. ¿Quieres unos caramelos que tengo en mi furgoneta tintada? Sí, soy realmente malo. ¿Lo eres? ¡Wow! Nunca había encontrado a una persona mala antes. Maiko parece como si quisiera algo. ¿Quieres jugar? Secuestro rápido y sencillo aquí, por favor. Secuestren a esta niña. No puedo jugar ahora porque tengo hambre. Hay algo que quiero de verdad. Eh, ¿y bien? ¡Oh! Esto es mi favorito. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué te...? ¿Qué? ¡Oh! Lo compré esto sin querer antes. Vaya. En la tienda del Takoyaki por 400 yenes compramos esto y no recordaba que lo había comprado. Maiko ha cogido tu Takoyaki raro. Gracias por avisar. ¡Oh! Eso estaba tan bueno. Me lo comí entero. Pero ahora tengo sed. Maiko parece que quiere algo. Si es un refresco, me conozco todos los refrescos de la ciudad. Así que pide por esa boquita. Tengo tanta sed. Quiero algo con burbujas. Tengo más bulls para parar un tren. Tengo tanta sed. Quiero algo con burbujas. Tengo... Tengo Nasty's a montones. Nasty's, perdón. Y compré otra cosa también. Necesita algún refresco que tenga de verdad burbujas. Y a lo mejor el Nasty no tiene burbujas, evidentemente. Dr. Salt. Dr. Salt es una parada de Dr. Pepper. Dr. Pepper tiene burbujas. ¿Qué es una mierda de estas? Toma. Yo, bebérmelo. ¿Qué hago con...? ¿Quieres Fountain Dew? ¿Hay algún refresco aquí con burbujas? ¿Cuál te voy a comprar en particular? Tendría que ir a comprar alguno. ¿Por qué estoy comprándole cosas a una chiquilla? La vamos a secuestrar. Le estamos regalando... Le estamos... No son caramelos, pero son artículos de alimentación. O sea... Voy a Paulonia. Le compro un Fountain Dew o algo. Que empiece a saber ya cuál es el sabor... Auténtico... De la... Mierda. De los pros. No. No quería venir aquí. Quería ir a la estación. Y ahora alquilemos una furgoneta. O sea, nos lo están poniendo a huevo. Para secuestrar aquí... Venga. Enigua toda ahí. Secuestremos chiquillas. No esa chiquilla. Otra chiquilla. Y el otro ya nos está robando bici. Mira qué bien. A ver... Voy a buscar algo para beber. Era más arriba. Fountain Dew va a ser la clave. ¿Quieres un One App? Compro una de cada y no me equivoco. Pero había otra máquina a la que no he ido. Debería ir. Y a la de la habitación se me haría de noche. O sea, que a lo mejor no voy a poder hacerlo de la chiquilla. Puedo intentarlo, pero no lo voy a conseguir. Oye, podemos pedir... Iguatodai. Quiero ir a Iguatodai, definitivamente. He salido por la salida que no era, ¿eh? Vale, era por aquí abajo. La otra máquina de refrescos que no conseguiré acceder a ella nunca sin hablar con el tío. Vale, bien. Fountain Dew. Tiene que ser Fountain Dew. A todo el mundo le gusta el Fountain Dew. Burbujas que esto. Y más azúcar y cosas malas para la salud no puede tener. A ver, chiquilla. Toma un refresco. A ver si se te pudren los dientes ya. Tengo tanta sed. Quiero algo con Burb, pero especifica un poco. Mad Bull no te pueden dejar beber a tu edad. Ni de coña, no me lo creo. ¿Qué le tengo que dar de beber? ¿Alguien puede mirar en Gamefax o algo que hay que darle de beber? Porque podríamos tener esto hecho ya. ¿Qué otro más es que está ahí refrescos? En el dormitorio, pero en la estación de Port Island no he ido. Y aquí había cosas. Aquí hay más máquinas de refresco. A lo mejor es aquí. Se había que tener el compro una de cada. Aquafina, Té, Starlix. Ninguna de estas debe tener gas. Dele la comida de gato, puede darle la comida de gato. ¿Té? Ha dicho que quiere algo con Burbujas. Mad Bull no puede ser, no me lo creo. Mad Bull solo lo puedo comprar justo en el dormitorio. Lo cual es una putada. He comprado ya todas las cosas que son posibles. Chiquilla, oye, no tengo más cosas. Si no me voy a ir con los abuelos o algo. O al club deportivo que te den. ¡Qué exigencias! Solo quiero secuestrarte. Entra a la furgoneta y ya está. ¿Qué hago con Burbujas? Cómeme el... Luego si eso. Pero... Hija de perra. Estoy comprando de todo. Starbis es café. Pues Starbis ya lo sé. Pero es que no tengo más opciones. Estoy visitando todas las máquinas. Voy a necesitar Mad Bull, de verdad. Pues la chiquilla se queda sin nada. Que le den. Por egoísta. Por exigente. Te has dejado una en la máquina de One Up. Pero no, era una parodia de no sé qué. O sea, que no puede ser esa. Tienes la foto. Me la Barriga. ¡Spy! ¡Gracias!